En la vía Buenaventura, bloqueos de grupos de indígenas en el sitio de la Delfina. Y entonces los buques se tienen que quedar esperando que los descarguen. Las mercancías que están en el puerto no pueden salir con destino a los lugares de consumo y la gente que va a exportar por Buenaventura, el café, lo que se vaya a exportar, no pueden llegar a Buenaventura porque los indígenas están parando la comunicación hacia Buenaventura. Un efecto inmediato. Ya aprendieron, ya aprendieron el daño que producen. La primera línea se los enseñó. Ahora son los indígenas los que siguen con la técnica. Los motociclistas, ¿para dónde van? El gobierno estaba diciendo, les vea, les estamos dando más de lo que estaban pidiendo. 50% de descuento en el costo del SOAT. Y ellos dicen ahora, no es suficiente. O nos da más o nos vamos a paro y paralizamos el país. El gobierno de Petro no lleva cuatro meses y mire usted, en las que dan los retrasos en Hidroituango. Estamos a una semana de una fecha que se cumple inexorablemente. La apertura de la operación de las primeras turbinas. Por lo menos de la primera, prender Hidroituango. No se ha podido prender. Se están tomando decisiones, se están tomando precauciones, se está viendo que pasa aguas abajo. Y, mientras tanto, corren y corren los días. Y el contrato continúa y las multas se avecinan con unos alcances demoledores. La reforma pensional, ¿a dónde va? Lo que quiere Petro es robarse el dinero de las pensiones de 18 millones de colombianos y los ahorros de 18 millones de colombianos para hacer demagogia. Para darle pensión a los que nunca cotizaron. Para regalar dinero aquí y allá. Ya habló de un primer aguinaldo navideño de 500 mil pesos a cada uno de más de 3 millones de viejitos que encontró para hacer política. Como si estuviera en campaña, como si estuviera manejando su propio dinero. La legalización de la marihuana en Colombia. Esto no es un chiste. Y esto tiene unos efectos económicos demoníacos. La gente en marihuanada no produce, no trabaja, no tiene un comportamiento razonable. La gente en marihuanada es víctima de la marihuana. Vuelvo a insistir. Las llaves falsas de Bélez Sainz. Él vivió el drama de la marihuana y sabe de qué se habla. La marihuana no es un juego. La marihuana no es un cigarrillo ni es un trago de aguardiente. Hewlett Packard. Algunos comentarios sobre algunas noticias que debieran llamar más la atención de lo que le están llamando. ¿Quién creyera que a Putin se le están enfrentando las mujeres? Las mujeres. Increíble. Putin, el hombre más cruel. La mano más dura. La NKBD en todo su esplendor. Con la guerra en Ucrania. Destruyendo a Ucrania. Volviéndola a pedazos. No pudo con su ejército. Ahora está acabando con las centrales eléctricas y con los acueductos. Bueno, pues a Putin se le están enfrentando las mujeres. Las madres y esposas de los soldados rusos están saliendo a protestar. No quieren más muertos. ¿Cuántas decenas de miles de rusos han perdido la vida en esta guerra absurda? Por capricho de Putin, por su voluntad de poder, por sus ganas de poner de rodillas al mundo. Por eso sacrifica la vida de muchos. Que no la suya, desde luego. Que no la de sus hijos o sus hijas si las tiene. No. Por eso las madres y las esposas están saliendo a protestar. Será con ellas la mano dura. Y precisamente... Perdóneme que lo interrumpa. Precisamente para que salgan masivamente a las calles las madres y las esposas de estos combatientes de las tropas rusas. Pues el Kremlin, doctor Fernando, les ha dicho que las espera en una reunión el próximo domingo 27 de noviembre. Obviamente las ha seleccionado, digamos, entre todo el grupo que está manifestándose. Algunas serán invitadas precisamente al Kremlin, que bueno, usted sabe, ¿no? Al palacio allí de gobierno en Moscú para no poner más en riesgo la imagen de Putin. Entonces las calla, invitándolas a una reunión en la que supuestamente va a escuchar todas sus inquietudes. ¿Quién sabe si se callen, no? Cuando el problema es que le van a matar al hijo, que le van a matar al esposo, que le van a matar al padre, en una guerra que no tiene sentido, en una invasión caprichosa y absurda. Tal vez uno no se conforme con que le digan cuatro palabras y que le digan que la culpa de todo la tiene Ucrania. Van a creer, van a creer que la culpa de todo la tiene Ucrania. ¿Quién invadió? ¿Quién mantiene la guerra? ¿Quién destroza las centrales eléctricas, los acueductos, los edificios? ¿Y quién tiene un ejército vencido, derrotado, porque no tiene moral? Ese es Vladimir Putin. Las madres y las esposas le están pidiendo cuentas a Vladimir. Y algo más que tiene que ver con mujeres, y algo muy importante. ¿Sabía usted, Cindy, que estamos en récord de participación femenina en el Congreso de los Estados Unidos? Nunca ha habido tantas mujeres. Doctor Fernando, no lo sabía. Bueno, le estoy contando, le estoy contando para que lo mire. Nunca hubo tantas mujeres en el Senado y en la Cámara de los Estados Unidos como ahora. La mujer tomando conciencia de sus deberes y también de sus derechos, y haciendo política, y haciendo política en grande. Las mujeres infundiéndole un nuevo menor. Doctor Fernando, lo mismo en Irán, ¿se acuerda? Que lo mismo está pasando en Irán. Que han sido las mujeres las que encabezan las protestas en contra del régimen de Ibrahim Raisi. Son ellas las que han salido a manifestarse después que murió Masha Amini. Fueron ellas las que salieron, las que se han quitado el velo. Las actrices iraníes y artistas también en sus redes sociales quitándose el velo para manifestarse. Han sido las mujeres en las universidades también las que han liderado las manifestaciones en contra del régimen de Irán. Muy bien. Las mujeres, dando el ejemplo, en Irán se juegan la vida. En Rusia también. Pero Vladimir Putin resolvió ser suavecito con ellas, a ver si logra convencerlas de que no se preocupen. De que le dejen a él seguir mandando a la muerte a sus maridos y a sus hijos, con tal de que no lo molesten. ¿Quién sabe qué va a pasar? Pero en los Estados Unidos, la mayor cantidad de mujeres en la historia está en el Parlamento americano. Una noticia que vale la pena destacar. Muy bien. ¿Usted oyó decir ayer, tal vez lo dijimos acá en la Hora de la Verdad, que Bolsonaro, pero no fue ayer, fue en estos días que Bolsonaro había interpuesto un recurso para que declarara nula en las elecciones en las que fue derrotado por Lula da Silva? Sí, señor. El miércoles les contaba yo eso. Después, ¿se acuerdan de que su partido hizo una auditoría de los resultados y se dieron cuenta que todas las máquinas electorales del 2019 hacia atrás no se podían auditar los resultados? Bueno, les rechazaron la petición. Y ellos pues presentaron eso ante el Tribunal Superior Electoral de Brasil y les rechazaron la petición. Muy bien, muy bien.